Adam y The Ants. Adam and The Ants fue una banda de rock inglesa de finales de los años 1970 y comienzos de los años 1980. Aunque tuvo sus orígenes en el movimiento punk, con el correr del tiempo la banda fue orientándose más hacia el new wave, incluyendo en su repertorio géneros como el post-punk New Romantic. Biografía Adam and The Ants compartió escenario con bandas como The Clash, The Sex Pistols, Bow Wow Wow y otros grupos punk. Gracias al conocimiento musical de su líder, Adam and, nombre artístico de Stuart Leslie Goddard, el grupo fue pasando por distintas fases y versiones de adjetivos siempre en torno al punk, punk rock, post-punk, punk punk, punk punk, punk punk, etc. Primeros años en 1977, Stuart Goddard, quien se había encontrado en varios momentos cruciales en su vida, se autodenomina Adam and y forma su propia banda The Ants, integrados por el bajista Andy Warren, el guitarrista Lester Square, compañero de Ant en la escuela de arte, y el baterista Leigh Gorman. Desde ese momento, la banda hace giras, y además comienza a promocionarse. Ese año se estrenó la película Jubilee, de Derek Harman, de la cual lanza un soundtrack. En ese mismo año graban sesiones con John Pell. Pero tiene también su primer cambio de alineación, poco antes del primer concierto, Lester Square sale para terminar sus estudios en la escuela de arte y, poco después, forma su propia banda, The Monochrome Set, siendo reemplazado por Mark Rian, con quien el grupo realizó sus primeros conciertos y grabó sus primeras canciones, entre ellas Plastic Surgery, que saldría en Jubilee. En 1978, la banda lanza su primer sencillo John Parisians, pero también la banda. Su disco debut, Deep Wear Sweet Socks, apareció en 1979. Su frío recibimiento llegó a Adamant a pensar en un cambio de imagen que le diera mayor relevancia a sus creaciones. Contrató, entonces, a Malcolm Claren, manager de The Sex Pistols, quien, si bien les entregó una estética dandy, con vestuario de piratas y maquillajes pod, se llevó al resto de la banda para complementar a Go Wow Wow, a quienes también manejaba, dejando a Adam solo. Fama rápidamente, este reclutó otros integrantes, en especial a Marco Pirroni, Exio Uxian de Van Seyes, The Models y Rema Rema, coautor de muchas canciones que fueron éxitos en los discos por venir, conformando un nuevo grupo con mayor cercanía al pod, pero sin alejarse del idealismo y de la canción protesta que caracteriza a este movimiento. Así, en 1980, con Kings of the Wild Frontier, alcanzaron un notorio éxito en el Reino Unido, solventado, a la vez, con Prince Charming, disco de 1981, que los llevó a la cima en las listas musicales y en sus carreras. Adamant Biografía nació en 1954 en el seno de una familia humilde. Su padre tenía problemas con el alcohol y maltrataba a su madre, motivo por el cual ella decidió alejarse con su hijo Stuart. En 1975, Stuart contrae matrimonio, estudiando al mismo tiempo en una escuela de arte. En 1976 forma parte de una banda llamada Bazooka Joy, no confundir otras bandas del mismo nombre. Adam Ideans mientras estudiaba arte, Goddard presenciaba la emergente moda y estilo de vida punk. Luego de la separación de Bazooka Joy, forma Adam Ideans, con el cual comienza a tocar en muchos lugares así como grabar materiales previos a su álbum debut en 1979. Solista en 1982 Adamant comenzó su carrera solista acompañado únicamente de Marco Pirroni. Su gran acierto fue ese año con el álbum Friandorfoe, el cual incluía el sencillo Body to Oshoes el cual lo colocó como número uno en el Reino Unido y Australia, y doce en los Estados Unidos. En 1983, Ant trabajó con Phil Collins y Richard James Burgess en el álbum Street. El sencillo Pusenegots llegó al número cinco en el Reino Unido. En 1985, participó en el concierto Live Aid. Ese mismo año trabajó con el veterano productor Tony Visconti en su tercer álbum solista, Vive le Rock. El cual no logró los resultados esperados y Adam decide alejarse de la actividad musical y enfocar su carrera como actor. En 1990, mientras aún mantenía su interés en la actuación, Adam retorna a Londres y a la música, con el álbum Maner San Fisique, en colaboración con André Quimone. La producción tuvo un moderado éxito, destacándose en Inglaterra y Estados Unidos el sencillo Roma The Top. En 1995, él realiza un nuevo álbum, Wonderful. El sencillo del mismo nombre fue un gran éxito y fue el soporte para su gira en Estados Unidos. Una nueva generación de artistas influenciados por la And Music han hecho tributo a Adam interpretando versiones de sus éxitos durante los 90º S, incluyendo a Elástica, Sugar Ray, Nene e Inch Nails, Super Chunky Robbie e Williams. En septiembre de 2006 publicó su autobiografía, Stand and Deliver. El libro recopila su carrera hasta la fecha, relaciones afectivas, como también los aspectos más personales aspectos de cómo el trastorno bipolar que se le diagnosticó ha afectado su vida. Inicialmente, Adam Mant, se basó en el uso intenso de la guitarra propio del post-punk, más tarde pasó al pop y luego retornó como un cantante para el público adulto. Sus grabaciones más que influyentes eran una muestra de los movimientos en los que se inscribió. Adam Mant, Stuart Leslie Goddard, nació en Londres el 3 de noviembre de 1954. Hijo único de una familia de trabajadores, tuvo las oportunidades básicas de estudio de un chico de su generación. Terminada su secundaria, a inicios de los 70, se enroló en Bazooka Jue una banda con la que estuvo hasta 1975 cuando se marchó para formar su propio grupo, los Béseres. Al mismo tiempo cambió su nombre a Adam Mant y su esposa se lo cambió a Eva. Para 1977 se había divorciado y abandonó la universidad para dedicarse enteramente a la música. Entonces formó un grupo post-punk llamado Adam Mant de Hans en el que estaba el guitarrista Lester Square, el bajista Andy Warren y el baterista Paul Flanagan. Envueltos en vendas, se convirtieron en un éxito local y tuvieron algunas apariciones nacionales. El grupo era más teatral que los demás grupos punk que incluían objetos e imágenes adomasoquistas. Ansioso por alcanzar la fama y un contrato con algún estudio de grabación, contrató al antiguo manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren. A finales de 1979 ya habían grabado su primer álbum Dicue a Sweet Socks. La contratación de McLaren trajo consigo un cambio de imagen y de estilo musical. Por una parte el grupo empezó a vestirse como piratas y por otra la música se volvió más pop. Desafortunadamente, después de la salida del disco, Claren, convenció a las hormigas, Hans, de dejar a Adam y convertirse en el grupo de rock wow 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 wow. Inmediatamente Adam rearmó la banda con el guitarrista y su mejor amigo Marco Pirroni, el bajista Kevin Monet y los bateristas Terry Lemiel y Trish Merrick Uges. Bautizaron su ritmo como One Music, aunque los especialistas lo llamaron, New Wave. Su primer LP fue Kings of the Wild Frontier que alcanzó un éxito comercial impresionante con tres canciones que llegaron al top 10 inglés. Dog e a Dog, and Music y el tema homónimo del disco. Los temas venían acompañados de vídeos cargados de maquillaje que llamaban la atención de todo el mundo y explotaban la figura estilizada de Adamant. Como curiosidad hay que añadir que el texto de la canción Picasso visita el planeta de los simios, así, en castellano, empieza diciendo Pues Miguel Bosé. La canción trata de la primera visita de Adam y sus chicos a España. La discográfica quiso agasajarlos organizando una cena en la casa de la estrella del momento. Esto es, Miguel. Invitaron a Alaska. El caso es que Bosé estuvo puestísimo, aunque no se sabe muy bien de qué, y fue un pesado punto mientras, Alaska no hacía más que tirarle los tejos. Al final Adam, desesperado, se refugió en el cuarto de baño. Allí descubrió con asombro que la decoración del WC consistía en una serie de dibujos de Picasso. Sin embargo, con el éxito Llamando a las Puertas, la banda se volvió a separar después de la salida de Prince Charming LLP de 1981. A pesar de ello, Ant continuó su relación musical con Marco Pilrón y, a partir de ello, lanzó su carrera en solitario con el disco de 1982 Friandor Foy. El disco fue un éxito en Estados Unidos obteniendo un disco de oro y llevando el sencillo Body to Oshoes al número uno. También se extrajeron Friandor Foy y Elio, y Love You. En 1983 volvió con Strip un disco que fracasó en Estados Unidos, pero que incluía el sencillo Pusen E-Bots producido por Phil Collins y que llegó a 10 Top Ten de Inglaterra. Justo después de ese éxito parcial vino el álbum Vive Le Rock que hacía referencia al rock de los 50 y que fue producido por Tony Visconti quien produjo a los T-Rex y a David Bowie. Vendría su presentación en Live Aid y con ella una pausa en su carrera musical para dedicarse de lleno a la actuación. En 1990, Adam Ant regresó con el disco Maner San Fisique, un proyecto cargado a lo electrónico y producido por el ex bajista de Prince, André Quimone. Con ese disco Ant volvió a las listas con Robo Mad de Top. A este disco le siguió Persuasión, pero la disquera nunca decidió no sacarlo y Ant volvió a las pantallas. Cinco años más tarde regresaría con Wonderful, un disco basado en la música de los Beatles, usando guitarra y el tradicional apoyo del sintetizador. Desafortunadamente, el disco empezó a despegar con el tema que le daba al nombre al disco, cuando Ant cayó enfermo y eso lo esforzó a no llevar a cabo una gira mundial. De alguna manera, su estilo musical se puede escuchar en el trabajo de Elástica, Ninny Imch Niles y Suede. En septiembre de 2006, lanzó su autobiografía, Stand and Deliver. El libro recopila su carrera hasta la fecha, relaciones afectivas, como también los más personales aspectos de cómo su diagnóstico de desorden bipolar ha afectado su vida. Lástima que luego poco más se supiera de él, aparte de sus problemas psicológicos que tanto media le hicieron en sus últimos años. Marco Pirroni Marco Francesco Andrea Pirroni es un músico y guitarrista que formó parte de la Ola Punk New Wave en Inglaterra. Aunque conocido por ser gran colaborador de Adamant desde Adamant de Hans, se destacó también por trabajar junto con otros artistas conocidos. Vida nació en Camden Town, Londres, Inglaterra el 27 de abril de 1959, y al poco tiempo sus padres, de orígenes italianos y africanos, se mudan a Row y a Whirlstone. Su frase conocida de No me gustan los Beatles resultó célebre durante esa época, en la que la industria musical trabajaba para grupos influenciados por ellos. Formó parte de bandas punk como Sirux y Andevanseyes, 1976, y The Models. Después fue parte del movimiento musicales posteriores al punk, siendo miembro de Cowboys International, 1980, Rema Rema, 1979, 1980, y Adamant de Hans, 1980, 1982, donde su papel destacaría mucho al lado de Adamant. Ambos terminan formando un dúo artístico centrado en la carrera solista de este último. Sin embargo, también a lo largo de la década colabora con Sinead O'Connor y temporalmente forma parte de Spear of the Sting. Actualmente, formó un dúo de indie rock, llamado The Wolfman. Instrumentos Pirroni siempre ha usado el modelo de guitarra Gibson Lespaul Jr. W. Kutawai, aunque también le gusta otros tipos de Lespaul Jr. Actualmente usa en conciertos una Lespaul Jr. De 1959 de color blanco, aunque aparentemente la usó también con Adamant de Hans, ya que puede tratarse de la misma guitarra con el mismo color, según vídeos. Chris Uges, productor discográfico, Chris Uges, de nombre real Christopher Uges, es un productor discográfico inglés que previamente alcanzó fama tocando para grupos punk y new wave. Nació en Londres, Inglaterra, el 3 de marzo de 1954, pero comenzó su carrera musical en Liverpool, tocando en bandas de esa localidad, como The Lich Brothers y Dalek I Love You, con la cual está de 1979 a 1980 y toma parte de la grabación del álbum Compass Compass. Ese último año, se unía a Adamant de Hans, liderado por Adamant, en reemplazo de Dave Barbarosa, quien se fue con el resto de esta banda a Wow Wow Wow, participando en los álbumes Kings of the Wild Frontier, 1980, y Prince Charming, 1981. En 1982, el grupo se disuelve y se reúne en Dalek I Love You, y comienza a trabajar con Tears for Fears, a quienes produce sus primeros dos álbumes, The Hurting is Song from the Big Chair. Discografía álbumes Dear Queer Sweet Socks. The It, noviembre de 1979. Kings of the Wild Frontier. CBS, noviembre de 1980. Prince Charming. CBS, noviembre de 1981. It's, recopilación. CBS, septiembre de 1986. Depple Sessions, material de comienzos de 1979. Strange Fuit, febrero de 1991. The Very Best of Adam and the Hans, recopilación. Colombia, mayo de 2004. The Very Best of Adam and the Hans. Stand and Deliver, recopilación. Sony, septiembre de 2006. Peace.